¿Qué onda banda? Les saludo a Ramel Gardenas y pues bueno señores, aquí les traigo el unboxing de Gears of War Judgement Como podemos ver aquí en la portada principal de la caja señores, tenemos a Demon Beard Vamos a ver qué dicen estas letritas señores, dice Oferta por tiempo limitado, incluye un código para descargar Gears of War original para Xbox 360 señores O sea, el Gears of War 1 Vamos a ver, dice que está totalmente en español Espero que sea en español latino, yo digo que sí, es lo más normal Contenido dos piezas, quiere decir que traes dos pendejadas adentro, vamos a ver qué tal Aquí dice, confía en tu instinto, ah weus Vamos a ver aquí qué dice, dice que es para Xbox 360, de 1 a 2 jugadores, cooperativo, interconexión, bla 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 Dice que soporta hasta 1080p, que yo no me lo acabo de creer del todo Multijugador en línea de 2 a 10, cooperativo de 2 a 4 en línea, bla bla bla, etcétera, etcétera señores Todo lo que ya sabemos de los videojuegos normalmente Vamos a empezar señores, vamos a agarrar el corta uñas asesino Y vamos a rebanar este lado señores, ya saben, empezamos rompiendo el celofán Ay cabrón Órale, estaba duro ese, estaba poniendo rebelde Y señores, no hice un ramé cadenas en busca de Gears of War Judgment No porque no quisiera señores, sino porque ustedes no quisieron O sea, ¿por qué digo que no quisieron? Porque yo les pedí 200 likes en el ramé cadenas en busca de Tomb Raider Les pedí 200 likes señores, ¿sí? Y para cuando yo me fui a comprar este juego El video todavía tenía 175 likes, ¿sí? No llegó a los 200 likes, entonces, pues ya saben Es mucho riesgo lo que corro, sinceramente Muchísimo riesgo lo que corro grabando en la calle con el celular El ramé cadenas en busca de Entonces, la verdad, arriesgarse Y no tener los 200 likes No le veo la pena señores, ¿eh? Sinceramente, mejor no Descarga de juego completo Ok, aquí tenemos el código para descargar el juego Vamos a ver acá atrás Ok, hay que raspar Bueno, se supone que esta madre dice Sigue la batalla contra la Horda Locus con el Gears of War original Y juega conectado con tus amigos con este código Dos días, periodo de prueba gratuito de Xbox Live Gold, señores Aquí hay un código de dos días Si el código de dos días viene aparte del código de este Para descargar el Gears of War original Se los voy a regalar, señores, ¿eh? El código de dos días Se los voy a regalar Ya saben, lo voy a poner durante el primer video Durante el primer video del Gears of War Judgment El primer video de la campaña Así que, luego no me digan Ramek, no encuentro el código Ramek, ¿dónde está el código? O Ramek, regálame el código a mí Que no sé qué No, señores Aquí el que se lo gane Va a estar en un punto indefinido Durante el primer episodio de la campaña de Gears of War Judgment Y pues bueno Aquí tenemos el disco, señores Vamos a verlo más de cerca Ahí está Lo enfocamos Y como ven Pues es un disco bastante normal Lo que nos tienen acostumbrados normalmente Estos de Gears of War, ¿no? Y pues bueno Básicamente eso es todo, señores Aquí no viene ningún manual ni nada Solamente viene impreso En el mismo papelito En la misma portada Viene impreso Lo que viene siendo los instructivos Y pues básicamente Y pues básicamente esto es todo, señores Espero que les haya gustado el unboxing Recuerden darle like favorito Suscribirse, comentar y compartir el video Y también recuerden que En el primer gameplay En la parte número 1 Del World Truck de Gears of War Judgment Va a estar el código de dos días de Xbox Live Para que lo chequen, señores Y a ver quién se lo gana Yo soy Rami Cadenas Y nos vemos Hasta la próxima Chao